Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenido a este viernes, que es el último día de campaña previo a las elecciones 26M, elecciones que se producen, como ya saben ustedes, el próximo domingo. Elecciones europeas, elecciones regionales y elecciones locales. Todas ellas las vamos a vivir con intensidad todos los elleneros a partir de las 8 de las 9 de la mañana, ya con todos los colegios abiertos, los colegios electorales. Nosotros, como decimos, llegamos con nuestra última entrevista, con la última presencia de los políticos aquí en este plató para contarnos cuáles son los proyectos que tienen para los elleneros en los cuatro próximos años. Cuál es el programa electoral que nos presentan para que ustedes, el próximo domingo, como decimos, sepan a qué atenerse, sepan qué elegir a la hora de depositar su papeleta en la urna electoral. Ahora llegamos con el Partido Socialista Obrero Español, ya que ellos son los que están al frente de estos cuatro años que han transcurrido del Ayuntamiento de Egin. En concreto, nos acompaña Ramón García Rodríguez, que es el secretario general de los socialistas elleneros y alcalde de la ciudad. Ramón, buenas noches, bienvenido a Televisión de Egin y muchísimas gracias por aceptar la invitación de esta casa. No, gracias a vosotros porque es una buena forma de poder llegar a todos los ciudadanos y exponerles, en este caso nosotros, que hemos sido gobierno, pues que el trabajo que hemos realizado durante cuatro años y, como no también, qué perspectivas tenemos para el futuro, para Egin. Ramón, como ya en los cuatro años esto vengo haciendo, permíteme que te tutees, porque es mucho más cómodo, ya que como bien sabes, como no nos vemos de forma esporádica, sino que nos vemos todos los días, pues es complicado estar aquí pensando si te digo de usted o te tuteo. Siempre con todo el respeto que me merecen todas las personas a las que le llamo de tú. Perfecto, no hay problema. Muchísimas gracias. Permíteme que presente. También acompaña a Ramón en este momento, Julián Martínez Lizán, que también pertenece lógicamente al Partido Socialista Obrero Español y es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Egin. Actualmente, Julián, y bueno, te digo igual que Ramón, permíteme que te tutee, por esa cercanía que tenemos en el día a día con todos vosotros, con los políticos de aquí de Egin. Julián, buenas noches. Hola Antonio, muy buenas noches. Mucho más agradable tutearnos y poder llevar una conversación más cercana, más directa. Yo por supuesto siempre antepongo que el tuteo no deja de perder el respeto. Digo esto porque hay algunas personas que en alguna ocasión nos lo dicen, nos lo comentan. Oye, es que tal, el alcalde es usted y demás. Nos vemos todos los días 20 veces y entonces te puedes equivocar y es peor. Ramón, para comenzar esta noche, antes de que tengamos el tiempo previsto y pactado como hemos hecho con todos los partidos y que también vosotros habéis aceptado, ¿cómo está transcurriendo para el Partido Socialista, para ti en concreto, esta campaña electoral? Bien, la verdad es que está siendo una campaña muy cercana porque aparte de los actos que estamos haciendo en diversos barrios y pedanías, pues también salimos, ¿no? A estar más cerca del ciudadano. A nosotros tal vez al estar en el gobierno se nos complica un poco más también porque tenemos que compatibilizar ayuntamiento con elecciones y, bueno, la verdad es que en un año y más mañana, pues mezclar asuntos institucionales del ayuntamiento con asuntos orgánicos de partido, pues te resulta un poco complicado. Muy bien, como bien decía antes, cambiar un poco el chip también nos cuesta trabajo a nosotros. Pero iba a preguntar, te iba a decir, Ramón, ¿cómo se compagina con la vorágine que lleva una campaña electoral? Y además no es una campaña normal porque son tres las elecciones distintas que ocurrimos el domingo. ¿Cómo se lleva aquello y que digas, bueno, en este momento soy el alcalde y en este momento soy el secretario general? Sí, aparte tienes que tener también mucho cuidado porque, lógicamente, tienes que medir en el sitio donde estás y con quién estás, ¿no? Porque, aunque yo ayer tarde, por ejemplo, estuve en el barrio de la estación con los vecinos reunidos y estuvimos hablando, al final no me llamaban por mi nombre, era alcalde al que nombraban, ¿no? Pero aún así, pues cuesta, cuesta trabajo un poco desligar tu personalidad de tu persona en este caso, ¿no? Pero bueno, lo vamos llevando, intentando, como te digo, ser lo más comedido posible en función del sitio donde te encuentres y el momento que ocupes, ¿no? Y, pero bien, la verdad es que no tengo ninguna queja del trato que hemos recibido por parte de los ciudadanos durante estos 15 días, los dos miércoles que hemos estado puestos en el mercadillo, que ha sido tal vez el momento en el que con más personas te ves en un corto espacio de tiempo, la verdad es que ha sido muy agradable, incluso Carlos Castillo, que no está acostumbrado a estas vicisitudes, el miércoles me decía qué momento más agradable, ¿no? Se nota, se respira aquí en el mercado, el contacto con la gente, ya tú que él es un profesional de la medicina, que está acostumbrado, lógicamente, su trabajo es ese, ¿no? El contacto diario con las personas, pero la verdad es que en el mercadillo se vea un buen ambiente. Lo que pasa es que en su caso, sus amiguetes, sus amigos, le pueden contar menos cosas. Sí, claro, claro, claro. Algunos de ellos no les cuentan nada, solamente algún llanto y algo por el estilo, ¿no? Exactamente, sí. Ramón o Julián, bueno, yo las preguntas las podéis contestar a vosotros, sois quienes decidís las respuestas. El Partido Socialista, por ser un partido grande, por ser un partido con una infraestructura tremenda, ¿lo tiene más fácil? ¿Participa mucha gente de la campaña acompañando al secretario general, acompañando a los ponentes que estéis en algún mitin, en algún lugar de reunión o algo? Bueno, no tenemos que partir de trabajo, la verdad es que, pero aún así, muchas veces vamos muchos a muchos sitios, ¿no? Y otras veces vamos muy pocos a otros sitios. Llega un momento en el que, también por los horarios de trabajo de los compañeros y la libertad que tengan en esos momentos, pues unas veces vamos más, otras veces vamos menos. La verdad es que nosotros también tenemos una estructura montada que es diferente a cualquier otro partido, en este caso más chico, no más pequeño. Y nosotros sí, aparte de la experiencia que tenemos ya en organizar elecciones, también es importante, ¿no? Más o menos sabemos en cada momento qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que desarrollar. Ramón, yo esperaré a la propuesta que hagáis, a lo que nos presentéis, si cuentas o no cuentas lo que los ciudadanos os comentan, lo que os piden y demás. Si después al final de los 30 minutos, que también volveremos a hablar un poquito, pues entonces sí me gustaría que entonces me contaras lo que los ciudadanos en algún momento os han pedido, solicitan y de qué forma se dirigen a vosotros e incluso si me queréis contar en algún momento, no negativo, pero sí que un ciudadano se les haya acercado a deciros, oye, que no voy a votar. Bueno, pues me lo cuentas. Pero voy a comenzar a hacerte una pregunta, Ramón, que a mí me interesa. El lunes el tren se detenía en Ellín, se detenía en Ellín por vez primera, después de 25 protestas, después de unos momentos donde ha habido un poquito de todo. El alcalde, que eres tú, estuvo, o el secretario general, no sé quién estuvo allí en el andén. Estuvo el alcalde. Pero después yo me quedé con las ganas de preguntarte, ¿te marchaste? Vamos a ver, este alcalde tiene a bien intentar en la medida de lo posible ser lo más discreto posible. Yo sinceramente creo que ese momento... Las cámaras te apuntaron. Pero yo tampoco las pedí. Estaba allí los que antes y me apuntaron. Me pidieron declaraciones y dije que no haría declaraciones, porque entendía que ese momento, ese minuto, con el minuto de oro que nos dais a los políticos, cuando fijemos a lo mejor esta pequeña intervención, bueno, pues ese minuto de gloria le correspondía en este caso a la plataforma, que es quien había organizado el acto que allí se veía, la compra de las camisetas, etcétera, etcétera, estaba organizado por ellos y entendía yo por mi parte de que, bueno, pues no era yo la persona más adecuada como para interferir en su fiesta o en ese minuto de gloria, incluso que muchos pudieran pensar que el alcalde fue a intentar colgarse alguna medalla. Como no te vieron, también hubo quien pensó que no había aceptado. Bueno, pues yo estuve allí. Es que lo dijeron en voz alta. Yo estuve allí. Lo dijeron en voz alta. Sí, yo sé que es posible que alguno que bajara del tren no lo supiera. Yo le dije a alguien que sí, el alcalde lo sabía y tenía que estar y si es posible el día 3 de junio, si no me quedo durmiendo, a las 7 menos cuarto, también iré a ver si es verdad que el tren de Cartagena a Madrid para ir a las 7 menos cuarto, bueno, 7 menos 20 de la mañana, si no me quedo durmiendo que voy a intentar que no, intentaré estar en la estación, pero ya también como curiosidad, más que nada por saber si el tren ha parado o no ha parado. Ramón, el momento, y yo visto desde la profesionalidad, visto desde el trabajo que estábamos haciendo y demás, yo lo veía a través del móvil, porque no sé, no lo vemos al natural, pero el momento fue emocionante. La gente que ha luchado, la gente que ha pasado frío en el andén, la gente que de una u otra forma se ha, metafóricamente hablando, se ha partido la cara por aquello. Que no son muchas las personas que montan o vascos, descienden del tren en el yin, pero aquello fue emocionante. Sí, y yo estaba allí y lo pude comprobar y lo viví hasta que nos fuimos, ¿no? Pero por eso te decía que tal vez yo entendía en aquel momento que yo no podía restarle protagonismo a nadie, que el protagonismo no era del alcalde, el alcalde había hecho su trabajo y punto, que es su obligación, y lo hizo. Y en ese momento yo entendía que no quería o que no debía, mejor dicho, restarle protagonismo a la plataforma y a esas 40, 50, 100 personas o 200 personas o 300, las que sean, que se han estado reuniendo continuamente todos los martes, creo que era cuando se iban a la vía del tren, o los lunes, mejor dicho, que iban todos los lunes a esperar el paso del tren para reivindicar que tuviera parada en el yin. Bueno, pues yo lo entiendo así, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que era mucho más lógico. De todas formas, también te digo que sabes que dije también que si el tren no paraba el día 1 de abril, el alcalde iría a manifestarse como uno más a la estación y el primer lunes que tocó, el alcalde estuvo allí. Y hubo también quien se molestó porque el alcalde fue ese día y estaba cumpliendo con una promesa que había hecho. Yo dije que el día 1, si el tren no paraba, aunque iba a parar el día 20, que ya lo sabíamos, pero bueno, si no paraba el día 1, yo estaría, sería el primero que estaría en la estación y yo estuve allí. Y estuve el día 20 también a recibir ese tren, aunque quise, como te digo, que creo que lo hice bien, creo que era mejor estar en segundo plano y que realmente los que eran protagonistas, pues que tuvieran ese momento, que también se lo merecieron porque los que antes se lo habían trabajado. Bien, pues ya he tratado este tema porque me interesaba por eso mismo, porque no hablamos contigo aquel día, el lunes. Vamos a comenzar, si os parece, Julián y Ramón, con los temas que nos traen en concreto, con el Partido Popular, con el Partido Socialista, que está aquí hoy. Hemos ampliado los temas, más que nada por el tiempo, pero todos los partidos han podido hablar de lo que quisieran. Hemos ampliado en dos. Tenemos empleo, industria, guin y pedanías, cultura, sanidad y el tema, perdón, sanidad, no lo teníamos. Y tema libre, eso es lo que hemos hablado con los demás partidos. Ellos también han podido tocar sanidad y juventud. Aquí por el tiempo, porque es un poquito más amplio, ayer anoche hablábamos con el Partido Popular, 30 minutos y hoy también van a ser 30 minutos con el Partido Socialista. Teníamos la obligación de abrir más temas. Entonces hemos añadido sanidad y juventud. Recordándoles a ustedes y también a ellos que en el tema libre pueden utilizar lo que ellos consideren oportuno o retomar un tema de los que aquí tenemos y que no lo hayan presentado, que nos haya dado tiempo o algún otro tema que no hayamos incluido en esta lista. Todo está aceptado por ellos, cosa que yo me alegro enormemente. Ningún partido, ninguna formación política nos ha puesto ni una sola pega a la propuesta que les hemos hecho y eso lo agradecemos. Ramón Julián, tojo ya el móvil, le pongo el cronómetro y Ramón, comenzamos con la presentación del programa del Partido Socialista Obrero Español de Empleo en Ellín. Bueno, pues las personas, los ciudadanos de Ellín que tengan el programa electoral de nuestro partido y los que no lo pueden tener acceso en internet, verán que prácticamente en todas las páginas, en la parte inferior, hay una coletilla que dice medidas generadoras de empleo. Es decir, dentro de las 250 medidas que llevamos, prácticamente el 80% de ellas son medidas generadoras de empleo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el empleo entendemos que sigue siendo uno de los puntos más importantes que tenemos que seguir tratando en la próxima corporación. Durante estos cuatro años, la verdad es que la tasa de desempleo ha bajado en un porcentaje importante, ha bajado prácticamente en nueve puntos. De abril del año 2015 a abril de este año, los datos de mayo, lógicamente aún no los tenemos, bueno, el descenso del paro en Ellín fue de 971 personas. Una cantidad, un número importante. ¿Ese paro, perdón, ese descenso de desempleo lo genera el Ayuntamiento? No, lo generan en este caso los comerciantes, los empresarios, los emprendedores, que son realmente quienes tienen esa responsabilidad. Nosotros lo que hemos hecho es intentar por todos los medios fomentar esas posibilidades con rebajas fiscales, como en el impuesto de construcciones, en el polígono o en el IBI. Dentro de todas esas medidas que llevamos, también aquí propiciamos muchas medidas en materia de formación. La formación tiene que ser importantísima para que los trabajadores estén formados. Incluso los emprendedores, también en materia de mujer, llevamos como una escuela de formación para emprendedores y emprendedoras que debe ser, como te digo, importantísima. Y una de las medidas generadoras de empleo para los próximos cuatro años tiene que ser, como no, el turismo. El turismo tiene que ser uno de los ejes vertebradores de la economía en nuestra ciudad, generadora de riqueza y también generadora de puestos de trabajo. Bueno, vamos a incidir en esos puntos, en esos campos, industria, comercio y también el turismo, sin olvidarnos, lógicamente, de nuestra agricultura y de las empresas agroalimentarias, que también tendrán mucho que ver durante los próximos cuatro años. Sí, bueno, hay que tal vez conjugarlo también con las políticas que, respecto al empleo, puede hacer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que hay una apuesta decidida por seguir manteniendo esos planes de empleo que hemos conocido a desarrollar no solo en todos los ayuntamientos, sino también con las empresas o asociaciones que tengan a bien solicitar esa posibilidad de contratar a trabajadores. Por lo tanto, hay una garantía, un compromiso de garantía de crear 100.000 nuevos puestos de trabajo en esta próxima legislatura que, bueno, pues que de alguna manera ayudarán a garantizar ese empleo y a bajar las cifras de desempleados que hay. También, igualmente, pues hay una apuesta decidida por hacer ayudas al empleo a los mayores de 50 años, que es un sector bastante perjudicado por la edad y, bueno, pues mantener los cheques de primera oportunidad para jóvenes y, sin lugar a dudas, también algo que es muy importante es la igualdad en el empleo hacia hombres y mujeres, así como, bueno, pues las ofertas de empleo público que se van a seguir manteniendo en las diferentes facetas de sanidad, de educación, de todos los servicios públicos que el Gobierno regional de Milano García Page ha puesto en valor en esta última legislatura y que, bueno, pues hay una apuesta decidida por hacer cada año una convocatoria de empleo público para ayudar a ese mantenimiento. Lógicamente, también los parados de larga duración es una preocupación para el Gobierno regional y, también, habrá ayudas para posibilitar esa garantía de empleo a esas personas tan necesitadas. Bien, pasamos al segundo tema, que es el tema de industria, Ramón. Ramón, José. Bueno, durante estos cuatro años también hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia de industria, un tema que va totalmente vinculado al empleo que hemos hablado anteriormente. Ese esfuerzo viene por la rebaja que hicimos prácticamente al entrar a gobernar. Hicimos una rebaja considerable en la venta. En este caso, el 50% del precio de las parcelas del polígono se rebajó y, también, no solamente se rebajó, sino que se le dio facilidades a aquellos emprendedores que quisieran, bueno, pues que tuvieran la opción de comprarlo o bien financiado directamente por el Ayuntamiento, bien con un alquiler con opción a compra o bien pagarlo de forma directa. También hicimos una rebaja importante en materia fiscal. Rebajamos un 95% en el impuesto de construcciones. Y también una rebaja considerable en el impuesto de bienes inmuebles en el IBI, que durante cinco años los empresarios, pues, iban pagando paulatinamente un 20% menos de lo que pagaban en el, o deberían haber pagado en ese recibo. Esas son las medidas que hemos adoptado, pero tenemos que seguir apoyando nuestros polígonos industriales. Nuestro objetivo es que, a través de la Junta de Economía de Castilla-La Mancha, podamos conseguir potenciar las empresas que tenemos, que es importante, lo que tenemos que intentar mantener es el tejido productivo en el IBI y después, si es posible, incrementarlo con empresas que nos puedan venir de fuera. Nosotros estamos en continuo contacto con la Junta de Comunidades, con el presidente Emiliano García Page, intentando por todos los medios que alguna empresa de cierto calibre se pueda instalar en nuestra ciudad. De todas formas, yo, desde aquí, mi agradecimiento a todos los empresarios de IBI, que son los que realmente, no solamente mantienen los puestos de trabajo, sino, como he dicho anteriormente, en materia de empleo, también han servido para rebajar ese índice de paro. La industria es importantísima, pero, como he dicho anteriormente, también, dentro de esa industria, la industria de lo alimentaria, que después la tocaremos al final, será uno de los valores importantes para allí en los próximos cuatro años. Bueno, pues, en este caso, de la misma manera, hay que tener claro que el Gobierno regional apuesta por un plan estratégico de todas las zonas industriales para desarrollarlo en el futuro, que, junto con un pacto por la industria, haga que, bueno, pues, que tengamos una nueva ley de industria que posibilite el desarrollo de la misma y la garantía de funcionamiento de la misma. Tenemos clarísimo que, para nuestra región, los autónomos y los emprendedores son un eje principal de desarrollo y vertebrador de la actividad socioeconómica que se puede generar y habrán ayudas al plan del autoempleo, habrá una reorientación de ayudas y, sobre todo, pues, algo que es necesario como una financiación interesante y adecuada para las necesidades que puedan haber. Se quiere trabajar en temas de economía circular, que es un aspecto nuevo también que se incorpora en estos últimos años para dar valor a lo que pueda haber en la zona, siempre respetuoso con temas medioambientales y, por supuesto, hay una nueva faceta que va a tener también un impulso importante, que es la posibilidad de creación de industria aparejada a las energías renovables, algo que, desde luego, va a poner de manifiesto la gran capacidad que podemos tener, tanto, por ejemplo, en energía eólica y solar, en nuestra comarca. Todo ello, pues, está claro que tiene que ir orientado al mantenimiento de la industria, a seguir siendo pioneros en la creación de empresas, como ocurre en esta ocasión con Castilla-La Mancha, en la comunidad autónoma que más empresas ha creado en estos cuatro años y que, bueno, pues, ayudados por el turismo y la posibilidad del turismo que tenemos en nuestra zona, también hará que, con figuras como municipio turístico, pongan en valor la capacidad que hay. Todo ello, también dotado, además, de la garantía de poder contar con una digitalización de última capacidad con el 4G y fibra óptica en todos nuestros municipios para el desarrollo tecnológico y promoción de nuestras empresas a nivel, no solo regional, sino nacional o mundial. Bien, pues, vamos a hablar de YIN y pedanías. Siempre se ha dicho, bueno, desde hace unos años, que YIN tiene 12 tesoros, 12 pedanías, pero también, al parecer, puede tener algunas dificultades o beneficios el poder gobernarlas, el poder gestionar la Ramón. YIN y pedanías. Bueno, la dificultad de las pedanías siempre se ha persistido. Lógicamente, hablar de 12 núcleos dispersos dentro de lo que es el núcleo urbano de YIN, es complicado su gobierno o su manejo en este caso, ¿no? Pero también es cierto que, para el Partido Socialista, las pedanías de YIN y las 12 siempre han tenido una gran importancia. De hecho, yo creo que el avance que se ha producido en las pedanías de nuestra ciudad siempre ha sido con el gobierno del Partido Socialista al frente, ¿no? Siempre, como digo, ha sido una apuesta decidida la que los gobiernos socialistas han tenido por las pedanías. De hecho, también en nuestro programa electoral, aparte de las medidas que llevamos para algunas de ellas, llevamos medidas que creo que son muy importantes. Por ejemplo, estamos hablando mucho de despoblación en los últimos tiempos, ¿no? Pues una medida que hemos adoptado, que queremos implantar en cuanto lleguemos al gobierno, para aquellos jóvenes o no tan jóvenes que quieran hacerse una vivienda en su pedanía, que quieran, siempre y cuando sea, lógicamente, primera vivienda, no que sea de segunda vivienda. Bueno, pues esas queremos que tengan la consideración y que tengan una rebaja importante en el impuesto de construcciones y también en el impuesto de bienes y un bolet durante cinco años. Entendemos que si facilitamos el acceso a la vivienda en las pedanías, los jóvenes de cada pedanía, los suyos que se quieran quedar. Obviamente hay que mantener los servicios, no hacer como hizo el Partido Popular hace cuatro años, que cerró la guardería de Nava de Campaña o la de Cañada de Agra, que por cierto, nosotros, si hay niños suficientes, vamos a intentar abrirlas o como cerrarlo en el Colegio Rural de las Minas. Si quitamos servicios, obviamente, al final, iremos a ese despoblamiento que ninguno queremos. Ramón, solamente un inciso. En esta postura, en este punto de los jóvenes que permanezcan en la pedanía, ¿es también válido para los jóvenes del núcleo urbano de Egin que marchen a vivir, a residir en pedanías? Sí, sí. Siempre y cuando sea primera vivienda no tendremos ningún inconveniente. El objetivo es que sea primera vivienda y fijar población en otras pedanías. Después, bueno, pues tenemos que solucionar el problema de la depuración de aguas residuales, principalmente en Torguchea, de Naga, Rincón del Moro, Minateda y La Horca, y también las aguas residuales, en este caso, de dos poblaciones ya más grandes, como son Nava de Campaña y Cañada de Agra. Queremos, a todas costas, ver de qué forma y manera podemos hacer también la remodelación integral de Nava de Campaña, que ahora mismo es la pedanía que tal vez se encuentra en peor estado. Hay que hacer una remodelación integral porque no se pueden hacer parches, hay que entrar por un sitio a la Nava y salir por otro. También queremos remodelar el interior del centro social de Minateda. Realizaremos y vamos a hacer el plan de protección especial del BIC de Cañada de Agra, que ya lo tenemos aprobado, tenemos aprobado una subvención de 30.000 euros, ahora hay que redactar el proyecto y llevarlo a cabo. En ISO, algo muy importante es intentar colaborar con el obispado para solucionar el problema que tienen con el cementerio, que es un problema que está anunciando ya a los vecinos de ISO. En Mincojil tenemos que cambiar o sustituir la tubería de agua potable que lleva el suministro a la pedanía y en las minas, obviamente tenemos que instar a la Diputación a que arregle la carretera, los 15 kilómetros de carretera que hay que van desde Algamón hasta las minas. En la horca, intentaremos también acondicionar el centro social. En Algamón sería interesante que la Junta nos construyera un pavión polideportivo justo al lado del colegio, igual que lo tenemos, por ejemplo, el pavión número 2, justo al lado de Martínez Perras y en Cancarís habrá que trabajar también para que la Junta arregle el tramo de carretera que va desde la estación de Algamón hasta la pedanía de Cancarís. Después en nuestros barrios seguiremos haciendo una apuesta decidida por el barrio del Calvario, queremos abrir el nuevo acceso que da del paseo del Pino, en este caso al puente de la Sangrera. En definitiva, seguiremos trabajando por nuestros pueblos, por nuestras 12 pedanías y principalmente también por el GIN y por su casco antiguo. Bien, hemos finalizado con ese tiempo y ahora pasamos al tema de cultura. Bueno, pues la cultura no deja de ser importante para una población, además la cultura asienta también población, en este caso en nuestras pedanías. De hecho, también las semanas culturales que estamos llevando también son importantes para ellos cuando hablamos de fiestas. Pero en el GIN tenemos un proyecto que tenemos que sacarlo adelante sí o sí, es el proyecto del auditorio. Es imposible que una ciudad como el GIN, con 30.000 habitantes, yo creo que es la única de Castilla-La Mancha de estas características, que no cuenta con un auditorio. El GIN le hace falta un auditorio que cuente con una cantidad de 1.200 o 1.500 plazas. Ahora mismo, bueno, obviamente contamos con el Teatro de Historia, a los cuales, a la asociación, le agradezco también el trabajo continuado que vienen haciendo, prestando ese servicio también a los ciudadanos de GIN. Pero tenemos que tener un espacio municipal, un espacio acorde moderno a las circunstancias y creo que en este tema es importante. Durante estos cuatro años de cultura hemos recuperado mucho, se han recuperado las jornadas literarias, se han recuperado, bueno, pues infinidad de actos que estaban totalmente perdidos en nuestra ciudad y lo que vamos a hacer también a partir de ahora es, por ejemplo, en la Universidad Popular queremos retomar el tema de la Escuela Municipal de Artes Escénicas, que también el resultado dio en sus momentos. También tenemos que buscar una ubicación importante y nueva y adecuada al archivo municipal, principalmente a lo que es el archivo histórico, que no lo tenemos expuesto para los ciudadanos. Y queremos adaptar la biblioteca. Yo sé que hay otros partidos que hablan de que la biblioteca se tiene que bajar, pues en este caso, al centro de salud, antiguo centro de salud o centro de maternidad. Yo, sinceramente, yo entiendo que si queremos evitar el despoblamiento en las pedanías, también lo tenemos que evitar el despoblamiento en el casco antiguo. Y lo que no podemos hacer es perder servicios en la Casa de la Cultura, porque ahora mismo es el engranaje importante que tenemos. Si le quitamos la Casa de la Cultura, la mitad de los servicios, al final la zona norte de nuestra ciudad va a quedar totalmente despoblada. Por la mañana tiene vida, tiene el ayuntamiento, tiene los diversos comercios, pero por la tarde, si quitamos la Casa de la Cultura, generaríamos un grave problema. Luego también tenemos, como no, el convento franciscano, que sabéis que estamos en plena fase de restauración, pero también a la parte nueva, a la parte nuestra, mejor dicho, tenemos que buscarle entre todos. Y aquí me gustaría contar con el apoyo de los ciudadanos para escuchar cuantas propuestas, mucho mejor, para ver qué ubicación o qué destino, mejor dicho, se le puede dar a eso. Sí, bueno, la cultura a nivel regional, desde luego, tiene también una importancia muy grande y es siempre una inversión de futuro, tanto para el bienestar como para la convivencia, para la cohesión y también para la transformación social. Está claro que desde el Gobierno regional se quiere apostar por que haya un plan estratégico de cultura que haga que, bueno, pues que también se lote con una ley de mecenazgo para poder tener más variedad y catálogo de exposiciones culturales. Se hará un Consejo Regional de Cultura y un bono joven que intentará encender esa llama también a los menores de 30 años para poner en valor todos los aspectos culturales que se puedan desarrollar en nuestra región. Por supuesto, y algo que hemos conocido recientemente también, es potenciar los parques arqueológicos de nuestra región. En este caso, pues contamos con el Tormo de Minateda, que se ha puesto en marcha, pero que será, sin lugar a dudas, un gran aldabonazo para nuestro municipio en el desarrollo de esta próxima legislatura. Y, bueno, pues se seguirá trabajando en las líneas de declaraciones de patrimonios materiales e inmateriales de la humanidad, de todos los bienes que podemos encontrar en nuestra región. Hay que seguir manteniendo y apostando por poner en valor las actividades culturales y, sobre todo, las tradicionales que podemos tener en nuestra región, como puede ser el folclore, como pueden ser las aficiones, la caza, los toros, que también están dentro de nuestro programa de defensa y en desarrollo de las mismas, y así como las actividades de ocio y espectáculos públicos. Yo creo que es un catálogo importante, es un abanico muy grande, el de posibilidades, el de propuestas que de la mano de los ciudadanos se han llevado a cabo y que, bueno, pues vamos a hacer efectivo a los próximos de esta próxima legislatura. Gracias, Julián. Vamos a hablar ahora, si os parece, de sanidad. Propuesta del Partido Socialista, de la sanidad en cuanto a Egin. Bueno, la sanidad es importantísima para todos los ciudadanos y, lógicamente, yo creo que Egin ahora mismo es un punto envidiado por muchos en cuanto a sanidad. Tenemos uno de los hospitales comarcales más importantes del país y, además, allí están sus premios y sus reconocimientos y hemos conseguido uno de los objetivos, una de las promesas cumplidas, uno de los objetivos que llevamos en nuestro programa electoral, como es la consecución del Centro de Salud. Yo estoy sumamente orgulloso de que el Centro de Salud por fin pueda ser una realidad y me gustaría anunciarle a los ciudadanos de Egin que, en breves fechas, el Centro de Salud está totalmente terminado. Ayer, precisamente, estuve con la empresa que va a equipar el centro. Máximo en 15 días van a estar ya equipando el centro en su interior y yo creo que, una vez terminados todos los trámites burocráticos que puedan existir, con Iberdrola y demás, el Centro de Salud es muy posible que en la primera quincena del mes de julio esté totalmente puesto a disposición de los ciudadanos para que ya puedan pasar consulta en ese centro. Y eso va a ser uno de los logros que tiene este Gobierno y al cual también tengo que agradecerle el trabajo que ha desarrollado la Consejería de Sanidad, pero principalmente el empeño que ha puesto el presidente Milano García en que eso sea así. Después, en medidas sanitarias, seguiremos reforzando, como no, los consultorios médicos de pedanías, que son los puntos más distantes que tenemos en Egin. Queremos dotar al Hospital de Egin de una plaza de jerarquía a tiempo completo para que forme parte de lo que es la plantilla orgánica también. Queremos potenciar el servicio de anestesia con el fin de ir eliminando esa lista de espera que tantas polémicas surgen y que salen a la palestra. Y también algo muy importante como es impulsar la diálisis peritoneal y otras técnicas para el paciente renal, que creo que ahora mismo estamos escasos en nuestra ciudad y sería importante para evitar principalmente el traslado al bacete de esos pacientes que tienen que ir prácticamente todos los días. Bueno, desde luego, sanidad es uno de los grandes retos que tuvo que afrontar Emiliano García Page cuando afrontó esta nueva legislatura y yo creo que ha conseguido un verdadero logro con la reconstrucción de una serie de servicios que se perdían en cuanto a la sanidad, poniendo en valor aspectos fundamentales como ha podido ser el que la salud es un derecho y reconstituyendo más de 2.000 plazas, esa es la promesa que se hace de volver a poner en marcha otras 2.000 plazas de teleasistencia por año para esta próxima legislatura, nuevos 2.000 beneficiarios de usuarios de residencias geriátricas, así como 2.000 nuevos también usuarios al año para el tema de ayuda a domicilio. Yo creo que es una apuesta importante que además de la mano de la sanidad, pues puede ir. Hay un compromiso claro de modernización y de creación de nuevos hospitales en el que al final contaremos con hasta 37 quirófanos dentro de nuestra región, algo que dará garantía para reducir listas de espera y con una ley de garantías sanitarias, pues hará que también los tiempos de espera en los hospitales estén también regulados de alguna manera. Se garantiza, se va a garantizar la medicina nuclear y los tratamientos oncológicos en todas las provincias y de esa manera pues acercar también más los servicios que se pueden prestar a los ciudadanos. También se va a tener muy en cuenta el tema de la atención a la soledad, que también podría ser considerado un aspecto importante dentro de la sanidad por el bienestar que las personas se merecen. Y bueno, pues con los mayores para que no sientan enfermedades se pretende garantizar que hasta 60.000 usuarios, pues el programa de mayores activos que hará que sintiéndome mejor, pues tal vez tengan menos posibilidades de enfermar también en un futuro. Bien, llegamos al último tema puesto por Televisión Egin, Ramón y Ramón Julián, y es el de juventud. La juventud es tan importante como esas personas mayores de las que acabáis de hablar. ¿Cuál es la propuesta socialista para ellos? Bueno, pues sí, los jóvenes la verdad es que entran dentro de esas preocupaciones que tenemos en nuestra ciudad. En primer lugar, el empleo, el empleo para los jóvenes. Entonces, aunque ahora mismo realmente en Egin, la tasa de desempleados en cuanto a menores de 25 años no es tan grande como pueda ser la de mayores de 45 años en adelante, pero también son 350 personas las que están desempleadas en nuestra ciudad y bueno, es importante que les echemos una mano y habrá que ver la fórmula para llevarlo a cabo. No solamente ya para esas personas que están en desempleo, sino también para que los que se van fuera al final se queden en Egin y no tengamos que proviciar, como le pasó al Partido Popular, que los jóvenes se le fueron y al final un gobierno socialista, el gobierno de García Page, fue el que tuvo que impulsar el plan de retorno para que esos jóvenes volvieran a nuestra ciudad. También queremos, en este caso, dotar de un descuento del 50% en el transporte urbano para los jóvenes, igual que se está haciendo por parte del gobierno regional. Tenemos que seguir fomentando el asociacionismo porque realmente ahora mismo se han perdido muchas asociaciones juveniles que estaban en nuestra ciudad y es importante que los jóvenes se asocien, que trabajen y que todos ellos juntos intenten también forzar, entre comillas, al equipo de gobierno con propuestas para que la juventud pueda tener nuevos espacios de ocio, pueda tener un nuevo centro joven al cual nos comprometemos a llevar a cabo y también, como digo, fomentar el empleo juvenil, que es lo que nos queremos y para ello vamos a proponer desde la Concejalía de Empleo, planes de empleo juveniles para que los jóvenes tengan también ocasión de participar en los planes de empleo del Ayuntamiento. Bueno, pues está claro que la juventud, de la mano de las actividades que realizan, las propias también de educación, está claro que hay una apuesta importante para garantizar que todos aquellos jóvenes que quieran estudiar una carrera tienen que tener un buen catálogo y, por lo tanto, se ofrecen nuevos grados en la posibilidad de estudios universitarios, así como también la posibilidad de tener la gratuidad en la matrícula del primer grado en el que se apunten o del primer máster. Todo ello irá acompañado de un plan integral de juventud que recoja todos los aspectos de la vida de nuestros jóvenes de Castilla-La Mancha que, de la mano de una ley, pues hará que la vida para ellos sea más fácil. Se seguirán dotando, como decía Ramón, también de descuentos vinculados al carne joven que pueden ser desde el transporte a la asistencia a eventos culturales o a cualquier circunstancia de participación que se pueda desarrollar y también, como no, pues las políticas de ayuda a los jóvenes que quieran emanciparse para la adquisición de viviendas, que creo que es más que importante el poder disponer o bien de compra o bien de ayudas al contrato del alquiler para poder hacer esa emancipación y poder desarrollar su vida con autonomía. Desde luego, la juventud, como decía, de la mano de todos los aspectos que vinculan es importantísimo para nuestro Gobierno regional y va a seguir luchando por la mejora sustancial de las condiciones de desarrollo personal de cada uno de ellos. Bien, bueno, pues estamos en el tiempo, aunque os sobra un minuto de estos temas y pasaríamos ahora al tema libre, que son seis minutos por la división de los tiempos. Son siete, en realidad, lo que os quedan. Temas libres, lo que queráis, lo que el Partido Socialista quiera exponer. Bueno, pues lógicamente es algo que personalmente a mí siempre es lo que más tal vez me ha incidido en el desarrollo de mi actividad. Y es la gran importancia que tiene el sector agroalimentario, la agricultura, el desarrollo rural y el agua en nuestra región. En aspectos agrarios, este Gobierno regional tiene una gran apuesta por delante para potenciar nuestro sector principal. Y es que, de la mano de jóvenes, de mujeres y de ATP, de agricultores a título principal, pues se lidere este sector que opta. Y, por lo tanto, se va a dar prioridad a la actividad desarrollada por estas personas. También se va a crear una figura nueva, que es la Ley del Estatuto de la Mujer Rural. Ya está el proceso puesto en marcha y dará garantías de igualdad en el desarrollo de la actividad agropecuaria de nuestra región. De la misma manera, bueno, pues afrontamos un nuevo reto, que es el de la revisión de la PAC, en el que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que exista, tiene que liderar la propuesta de reforma de este nuevo episodio, que vamos a ir de la PAC y, por lo tanto, creo que tenemos posibilidades de tener conocimiento, la experiencia, para poder presentar un buen programa de PDR que ayude a los condicionantes que pueden establecerse en el desarrollo de nuestra actividad, con un matiz que es el de la nueva figura que se crea con Inglaterra, o mejor dicho, Reino Unido, fuera de la Unión Europea, que va, de alguna manera, a condicionar muchísimo la nueva realidad resultante. Se hará una nueva ley de la vid y el vino en Castilla-La Mancha, porque la actual ya no cubre las necesidades y las expectativas reales que hay, así como ayudas que están programadas al olivar de bajo rendimiento, al viñedo de secano, así como a la agricultura ecológica, que es un sector que va a estar de moda. En desarrollo rural, pues acaba el PDR que tenemos actualmente, como decía, necesita de una renovación y se hará una lucha importante en cuanto al despoblamiento, a mantener el despoblamiento de nuestras regiones. Con lo cual, habrá una apuesta decidida por la defensa de la vida en nuestros pueblos, dotándolos de los servicios y las necesidades que cualquier ciudadano pueda tener, al igual, en las mismas condiciones que pueda haber en el sector urbano, o en la parte urbana de nuestros municipios. Habrá una petición de mayor presencia de efectivos de seguridad de la Guardia Civil, principalmente en nuestros pueblos, en nuestras pedanías, en nuestros municipios rurales, que den esa garantía de seguridad a los ciudadanos que puedan vivir o convivir en esos entornos. Y queremos hacer también una apuesta decidida por la conservación de tradiciones, como pueden ser las fiestas, el folclore, la cultura, en definitiva, que pueda haber, pero también de actividades fundamentales para el desarrollo de Castilla-La Mancha, como pueden ser la caza o como pueden ser también los vestejos taurinos, que esa peculiaridad ofrecen a nuestros pueblos. Y, por supuesto, que el agua es un factor que va a ser condicionante en el desarrollo de esta próxima legislatura, en la que hay que poner en valor un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad. Además, hay que tener claro que se necesita de un consenso, de un pacto por el agua a nivel regional, con la nueva ley del agua que se pretende crear, en el que todos apuesten por mantener la misma línea, la línea que ha marcado Emiliano García Page, de defensa de los recursos, primero, para nuestra zona también, y siendo generosos para poder ser utilizados en otros sitios, si es que no sobran. Y, bueno, pues también clarísimo que tenemos que hacer una apuesta importante por la modernización, no solo de los regadíos de nuestros agricultores, sino que también hay que hacerlo de manera decidida, con el apoyo a las comunidades de regantes, que son las que reorganizan, regulan el funcionamiento de cada uno de esos regantes. Por lo tanto, yo creo que la realidad que hemos conocido con la creación de la Federación de Comunidades de Regantes y la apuesta decidida de poner dinero encima de la mesa para la modernización y el mantenimiento de las comunidades de regantes y el desarrollo de los regadíos eficientes para el uso efectivo del agua en nuestros cultivos, pues tiene que ser lo que impere de manera lógica en nuestro próximo desarrollo regional. Además de hacer una reclamación de la deuda histórica que ha supuesto siempre el uso de nuestra agua en otras regiones que han, de alguna manera, esquilmado la posibilidad de desarrollo en nuestros cultivos, así como la pérdida de la capacidad productiva que hemos tenido en nuestro territorio. Por lo tanto, un gran reto, un reto importante el que se nos marca con estas tres actividades, pero que, sin lugar a dudas, estamos preparados para afrontarlo y a defenderlo con uñas y dientes, si así es el caso. Bueno, pues la agricultura y el agua ha sido uno de los ejes de nuestro gobierno durante estos cuatro años y aquí quiero felicitar, aprovechar la ocasión para felicitar a Julián, que ha sido el concejal encargado del área, por esa cercanía que ha tenido con todas las comunidades regantes de nuestro municipio, en los cuales hemos conseguido solucionar problemas que estaban anquilosados en el tiempo, sin ir más lejos, pues el tema del asado de lojeado que se solucionó, también el asunto de los regantes de Cancarid y Algamón, que, bueno, se solucionó en parte y ahora está en vía de solución, asuntos que eran de mucho calado, de mucha importancia para nuestro municipio y que han visto la luz bajo nuestro gobierno y, como digo, con el amparo del trabajo de Julián Martínez, que ha sido un gran concejal de Agricultura. Dentro de los próximos cuatro años, bueno, pues nuestro objetivo es facilitar la instalación a aquellos jóvenes agricultores que sirvan como relevo generacional, también para agilizar los trámites y las subvenciones, y les subvencionaremos el ICIO y el IBI en las construcciones de su explotación. Seguiremos arreglando y mantenimiento los caminos rurales. En la actualidad hemos arreglado durante estos últimos meses la friolera de 155 kilómetros de caminos rurales. Tenemos que exigirle a la Confederación el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras de su propiedad, en este caso destinadas al turismo también en Egin. Y también tenemos que instar, como bien decía Julián, a la Junta, a la Confederación y al Gobierno de la Nación, el impulso de modernización de los regadíos. Y obviamente seguiremos oponiéndonos firmemente al enriquecimiento de la presa del Pantano de Camarillas, que en esta campaña electoral yo me parece que a todos los grupos políticos se les ha olvidado. Bien, pues detengo aquí ya el teléfono, el cronómetro. El teléfono, no, el cronómetro. ¿Os habéis dejado seis segundos? Hemos ajustado. La verdad es que intervenir así no es nada sencillo. Te estoy mirando, estoy mirando el reloj, estoy mirando... Hay que estar pendiente del tiempo, ¿verdad? Es que se complica, se complica. Hay que tener una capacidad de síntesis súper, súper exagerada. Hay que hacer muchas cosas. Sí, es complicado trasladar 250 iniciativas municipales y casi 1.000 regionales en apenas 30 minutos. Sería un... Pero también hay que reconocer que sería eterno, ¿no? Además aburrido el poder local. Claro, lo que ocurre es que habría que acotar los tiempos porque si no... Está claro. Bueno, pues ahí está. Pues hemos terminado en cuanto a la parte que se había aceptado y que ha sido ofertada por Televisión, por Televisión y Gin. Ramón, mañana es el día de reflexión. Hay quien aboga por retirar ese día, por dejarlo abierto y, bueno, pues un día más. ¿Qué opinas? Yo sí, yo lo dejaría totalmente abierto. Además lo tengo muy claro. Yo en este caso me viene bien porque mañana voy de boda y voy a estar... Y te vas a olvidar de todo, ¿no? Totalmente relajado y sin pensar en... ¿Os olvidáis los políticos en el día de reflexión de las elecciones? No, nunca. Yo no voy a mentir. Hombre, no hacemos campaña abierta, pero sotregadamente... Cuando hablas con una persona... Si es que sotregadamente hasta donde vas haces política porque... Volvemos a lo de antes. Yo ayer estaba en la estación y iba como candidato, pero no obviaban que era el alcalde. Entonces es muy difícil desligar, ¿no? Y me imagino que cualquier concejal le pasará lo mismo, ¿no? Es difícil. Te lo he dicho al principio. ¿Cuál es la forma de actuación de los ciudadanos con vosotros ahora durante la campaña? Bueno, ya te lo he dicho al principio. Nosotros no tenemos ningún tipo de queja. Es cierto que, igual que hay mucha gente que se acerca para dártelos para bienes, pues también hay algunos otros que vienen y dicen, oye, ¿y de lo mío qué? ¿Qué? Que me dijiste que esto se iba a hacer y al final no se ha hecho. O sea, que se atreven perfectamente a decir lo que no le gusta. Yo creo que eso es bueno, que el ciudadano tenga libertad de dirigirse a su alcalde, a sus concejales, sin ningún tipo de temor, ¿no? Somos personas, además, como otros, sencillos, normales, humildes. Nosotros, además, no hacemos gana de nuestros cargos. La verdad es que yo creo que en estos cuatro años, si de algo nos hemos caracterizado, es precisamente de esa sencillez, de estar ahí con todo el mundo sin ningún tipo de problema y de dar la cara a las veces que la hemos tenido que dar. Vuelvo a repetir, es que tengo muy gracia en la de la estación, pero ayer lo dije. Yo he estado en la estación cuando el ayuntamiento no había hecho nada, cuando mi gobierno no había hecho nada, he dado la cara y he estado también en la estación cuando el ayuntamiento ha hecho algo. Entonces, he estado, tanto para bien como para mal, hemos estado en los sitios, en los barrios, en las pedanías, hemos estado en todos los sitios y no podrán decir, yo creo que nadie podrá decir que el alcalde ha escondido el bulto, que los concejales han escondido el bulto o que no han dado la cara cuando lo han tenido que dar. Bien, pues ya casi que vamos a finalizar y vamos a ir, a ver, yo os oigo decir a los políticos el minuto de oro. El minuto de oro lo dan después los ciudadanos en el momento que más les interesa. Yo, por supuesto, que os voy a dejar de decir el mensaje que queráis a los ciudadanos, pero aquello del minuto, bueno, pues el minuto de oro. Ramón, agradecemos al Partido Socialista, a ti en concreto, que es el secretario general, que nos permitáis estar en directo el próximo domingo. Vamos a estar en directo, ya se lo dije ayer a los espectadores, vamos a estar en directo en el Partido Socialista y en el Partido Popular, sin perder de vista lo que suceda en otros partidos, en otras delegaciones, que estaremos muy pendientes de dónde surja la noticia. Desde aquí, desde este lugar que yo me encuentro, nuestra compañera Esperanza Sagredo, acompañada de distintas personas que, a su vez, son de distintos partidos, vamos a hacer un especial en directo a partir de las siete y media y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Ramón, ¿qué esperas de los ciudadanos de Egin el próximo domingo? ¿O qué esperáis? Pero bueno, me dirijo a ti porque eres el secretario general. Pues espero que voten en libertad, que voten en conciencia, que mediten el voto, que ahora mismo, pues, Egin, nos presentamos siete opciones políticas, tal vez sean de las elecciones más difíciles, porque, bueno, el voto se va, es posible que se digregue en demasía y que piensen qué composición de ayuntamiento quieren una vez que depositen el voto. Eso es lo más claro que tienen que tener. Aparte de votar, unos votarán a sus siglas, otros votarán a las personas, pero yo creo que tienen que meditar muy mucho, principalmente, qué tipo de ayuntamiento quieren. Ramón, hay una cosa sobre este tema porque, bueno, todos conocemos perfectamente vosotros, los medios de comunicación y los ciudadanos, gracias a esos medios de comunicación. Conocemos un pleno del ayuntamiento con cuatro formaciones políticas. En algunos momentos, bueno, pues, el entenderse es un poco complicado, un tanto difícil. En otros momentos, bueno, pues, hay, digamos, una paz relativa, pero se aprecia una paz. ¿Siete propuestas políticas? Si las siete estuvieran en el salón de plenos, Ramón, como vaticinas, que será la próxima legislatura. Yo no tengo tanto miedo a que hayan siete grupos políticos en ayuntamiento, como a la gobernabilidad del mismo. Lo veo con... Si no hay, o no se puede conformar gobierno entre, como mínimo, dos grupos, ya tres... O sea, si estás refiriendo al inicio. Al inicio, pues, la gobernabilidad no sería... Ya va a partir del mercado, ¿no? No sería fácil, ¿no? Claro, y luego, también tenemos que tener en cuenta, pues, que lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que una minoría no puede imponer su criterio sobre una mayoría. Y eso es lo que... A mí no me da miedo, en caso de que me tocara gobernar, negociar. Yo creo que lo he demostrado durante estos cuatro años. Hemos estado en coalición con Izquierda Unida. Que yo sepa, no hemos tenido mayores problemas de los que se puedan trasladar fuera, ¿no? Hemos sido cuatro años de gobierno, pues, tranquilos. Hemos hablado, hemos negociado los presupuestos, se han negociado todo lo que se tiene que negociar y no hemos tenido ningún tipo de problema, ¿no? Y no me importaría seguir negociando con cualquier grupo. No tengo... Yo, el único cordón sanitario, como ahora está de moda, que pondría para formar gobierno, lo tengo muy claro, es con vos. Con los demás, con cualquiera de ellos me podría entender. Y ya para finalizar, y bueno, estamos dentro de ese minuto de oro, como llamáis vosotros, Ramón. No sé si es reiterativo, si en algún momento lo hemos podido decir o no, pero sí me gustaría, para finalizar, qué es lo que el Partido Socialista Obrero Español va a dar a partir del próximo domingo y a partir del próximo domingo a los sellineros. Lo que va a dar, bueno, pues, me lo hemos dicho anteriormente, un programa electoral con 250 medidas. Y lo que vamos a dar a los ciudadanos es lo que hemos hecho. Trabajo, intensidad y afán por mejorar la vida de los sellineros. Queremos una ciudad de Egin en la que se pueda vivir. Vivir en condiciones, con seguridad, con limpieza. Es un tema de los importantes que llevamos en el programa electoral, que como no hay en ningún apartado no hemos hablado, pero el tema de limpieza también es un tema importantísimo. Una ciudad que crezca, con unas pedanías que crezcan también en su entorno y en su alrededor. Una ciudad en la que se pueda generar trabajo y riqueza. Y una ciudad en definitiva para todos y todas, dentro de... que sea, pues, una ciudad lo más inclusiva posible. Ramón García Rodríguez y Julián Martínez Lizán, os deseo suerte, lo se le ha deseado a todas las personas que han pasado por aquí, porque siempre pienso que vuestra suerte en el Ayuntamiento de Llin es la suerte de los sellineros. Pues, muchas gracias, Antonio. Y esperemos estar a la altura de las inquietudes que puedan mover a los ciudadanos que nos voten. Y, bueno, pues, una garantía en la que intentaremos hacer lo posible porque eso sea así, en el mismo nivel de cercanía que hayamos podido mostrar hasta ahora y en el mismo nivel de implicación por las cuestiones que... por las que nos mueve presentarnos a estos nuevos retos. Pues, muchísimas gracias a los dos y, repito, esa suerte. Señoras y señores, nos marchamos, ya están escuchando. Mañana, día de reflexión, hay que reflexionar, hay que pensar en lo que queremos y de qué forma lo queremos. Como, por tanto, nuestra papeleta no es algo simple el depositarla en la urna, sino que tiene que ir meditada, pensada y, sobre todo, nosotros hemos hecho lo que podemos y es llevarles a todos ustedes los programas electorales de las siete formaciones políticas. Ustedes, estoy seguro de que van a saber elegir lo que más conviene a Egin, día de reflexión. Nosotros ya nos despedimos hasta el domingo a las siete y media, que vamos a estar en directo, como digo, con todos ustedes y desde dos sedes políticas, ofreciéndoles ese recuento de votos, ofreciéndoles cómo van saliendo y quiénes van encabezando en cada momento las elecciones, el ganar esas elecciones en las tres, Europa, locales y regionales. Creo que son en ese orden, ¿verdad? Cómo se van a hacer el escrutinio. Europa, en primer lugar, locales y, después, ya por último, las regionales. Sí les pedimos que vamos a estar trabajando, no estaremos en emisión hasta las siete y media, pero en nuestras redes sociales, Facebook de Televisión Egin y, en alguna ocasión, en Twitter, arroba TV Egin, ofreceremos, si surge cualquier noticia, a lo largo del día. Les ofreceremos ya las imágenes de los candidatos votando y, bueno, pues los criterios que estivemos oportunos en cada momento. Si ustedes, repito, están pendientes de las redes sociales, a partir de la mañana del próximo domingo, van a estar informados de todo lo que suceda en Egin. Muchísimas gracias, como siempre, no me canso de decirles por elegir Televisión Egin para informarse. Buenas noches, que lo pasen bien mañana sábado y que el domingo seguro estoy de que vamos a acertar en lo que pretenda una mayoría de dineros que hay que acatar. Muchas gracias y buenas noches.